Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, hoy viernes 27 de septiembre. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¡Ay, bendito! La gran parte de la edición de hoy hay que dedicársela a esa explosiva moción de uno de los coacusados junto a Wanda Vásquez, en el caso ante el Tribunal Federal, que evidencia que la exgobernadora estuvo alambrada por los federales para grabar a Jennifer González y a Tomás Rivera Chatz. Además de eso, que es la noticia que ha sacudido este ciclo electoral, ya van por 91 mil las nuevas inscripciones. Debate de candidatos alcalde de San Juan, sí lo vi a esas altas horas de la noche, y la Comisión Estatal de Elecciones hace simulacro para transmisión de resultados. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad, su visión clara y experiencia única, dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vila está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Para los que me están escuchando en vivo o viendo en las diferentes plataformas en vivo, son las 4 y 57 de la tarde de hoy viernes, si es viernes, y el cuerpo lo sabe. Aquí estoy en vivo como todos los días, de lunes a viernes, desde las 4 y 55 de la tarde. Me puedes escuchar a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, a través de todo Puerto Rico. Ver y escuchar por internet en www.radioisla.tv, también en la página de Facebook de esta emisora, en la página de Facebook de este servidor. Y sabes que si no me escuchaste o no me viste en vivo, me puedes escuchar o me puedes ver más tarde, porque esta edición la vas a encontrar en todas las plataformas que permiten escuchar podcast a través del internet, Spotify, Apple Podcasts, Google Play, y en la plataforma de Radio Isla 1320. Además, también me podrás encontrar en mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Escribe mi nombre en el buscador, Aníbal Acevedo Vilá, y ahí va a estar la edición de hoy, más tarde en la noche, y también están archivadas todas las ediciones anteriores y otras cosas que subo en video en mi canal de YouTube. Hoy es viernes, pero aunque es viernes, y muchos de ustedes están acostumbrados a hablar, a que hable de deporte con Federico Fede López. Hoy no hay edición de Deporte Zona 5, Fede está de viaje. Me temo que lo programó para no tener que reconocer que los Yankees de Nueva York ya aseguraron el título de su división, y yo no tener que lamentarme que aunque yo me lo huelía, como dicen por ahí, mis Red Sox de Boston quedaron oficialmente eliminados. Saludos, es lo único que voy a decir de deporte. Saludo a Luis Vega Ramos, saludo a Elba Bonilla, Luisita Inclán, fanáticos de los Yankees. Nos veremos, no sé a quién le voy, pero en los playoffs cualquiera menos los Yankees. Bueno, señoras y señores, wow. Esta mañana cuando desperté ya tenía varios mensajes en mi celular con expresiones como ¿Viste esto? Y de qué se trataba, me estaban enviando la nota que publicó temprano en la mañana, puedes ponerla ahí en pantalla, el periódico digital Noticel de la pluma del periodista y abogado, Oscar Serrano, con una noticia que de verdad explosiva, sorpresiva, donde Oscar Serrano, y el titular dice, para leerles lo que decía la nota de Noticel temprano en la mañana, obviamente la noticia ha ido evolucionando, pero decía temprano en la mañana, perdónenme por aquí que la estoy buscando, Wanda Vásquez grabó a Rivera Chat y a González Colón, González Colón es Jennifer, alegando soborno ante FBI. La agencia alambró a la ex gobernadora Wanda Vásquez como parte de la pesquisa que se disolvió después de que ésta se convirtió en gobernadora. La historia viene acompañada por la moción, por el documento, puedes poner ahí en pantalla básicamente el cabezote de la moción que se presentó, además de leer cuidadosamente la nota de Oscar Serrano, me eché al cuerpo, leí la moción completa y voy con ustedes primero a resumirle de lo que se trata y obviamente a compartir con ustedes el análisis legal y también el análisis político. Se trata de una moción de Mark Rossini, Mark Rossini es uno de los coacusados junto con el banquero venezolano, siempre se me olvida Bellutini, ese es su segundo apellido, pero todo el mundo se recuerda del nombre de él por su segundo apellido, Herrera Bellutini, Julio Herrera Bellutini, y junto a Wanda Vásquez los tres están acusados en ese esquema que se ha discutido y que yo pensaba, y podría empezar por ahí, que el caso de Wanda Vásquez no iba a tener ningún efecto en estas elecciones porque se va a ver en algún momento el año que viene, no recuerdo cuál es la fecha que tiene, enero o febrero, hay una guerra de mociones y contramociones, pero eso que yo pensaba y que me imagino que lo pensaban los amigos del PNP, hoy en cierta medida ha quedado en el pasado porque esta moción, vuelvo y repito, es una moción presentada por Mark Rossini, no es una moción a la que se une Wanda Vásquez, no es una moción a la que se une Herrera Bellutini, es una moción que solo presenta Mark Rossini. Es una moción de desestimación, o sea, lo que le están pidiendo al juez es que desestime todos los cargos y además de las expresiones o las alegaciones explosivas sobre Jennifer González y Tomás Rivera Chá, a eso voy, tengo que decirles, me la leí completa, como les indiqué, me la leí completa y la realidad es que, tengo que decirlo, yo no soy fan de ninguna de estas personas, pero las alegaciones que se hacen ahí por los abogados de Mark Rossini, que era un exagente del FBI que fue contratado por Herrera Bellutini para que lo ayudara con el revolú que él tenía con el banco ese que estaba siendo investigado aquí en Puerto Rico, Banco Internacional. Las alegaciones que hacen ahí, a mi entender, debilitan grandemente el caso contra los tres. Antes de entrar al tema de las grabaciones de Wanda Vásquez, lo que alegan los abogados, y hay en el documento que tenemos público, primero para que ustedes entiendan, en cualquier caso criminal, el gobierno tiene que darle a la defensa toda la información, entrevista, todo lo que ellos hayan hecho que tenga en su poder el gobierno, en este caso el gobierno federal, que implique a los acusados o hasta que pueda, de alguna forma, beneficiar a los acusados. Eso es una norma, tú tienes que darle toda la información. Y esto, la alegación de Mark Rossini y de sus abogados, eso emana de toda esa información que han recibido de parte de la Fiscalía Federal en el caso contra ellos. La alegación principal, que no es la de las grabaciones, las grabaciones tienen unas implicaciones políticas que veremos a ver cómo evoluciona. La alegación principal es que Mark Rossini, que vuelvo y repito, era un ex agente del FBI, o sea, andaba en ese mundo de los federales, estuvo en comunicación constante con las autoridades federales porque la alegación de Herrera Bellutini y de Mark Rossini, que fue la persona contratada por Herrera Bellutini, era que en la oficina del inspector de instituciones financieras en Puerto Rico había corrupción. Y quiero que sepan que en esa moción, que está pública y que la pueden encontrar en Noticel, que no les dije, llame la ley completa, no leí los anejos, pero sí la moción como tal, en esa moción se evidencia con copias de mensajes de texto y de e-mails de correos electrónicos que Mark Rossini estaba en constante comunicación con Doug Lev, ¿quién era Doug Lev? El jefe del FBI aquí en San Juan. Ahí tienen el encabezamiento de la moción, que como les dije, me la examiné con mucho cuidado antes de venir para acá esta tarde. Sí, señoras y señores, el acusado Mark Rossini, actuando a nombre de Herrera Bellutini, se estaba comunicando todo el tiempo con Doug Lev, diciéndole, dándole información, primero diciéndole, me contrató Herrera Bellutini de Bancrédito, de esta, bla, 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 te quiero ver en San Juan o te quiero ver en Nueva York. Hay una comunicación totalmente amigable entre Mark Rossini y Doug Lev. Para mí me voló la cabeza, no le voy a decir que en la famosa reunión en la que se alega que Wanda fue intentada sobornar o sobornada por Herrera Bellutini, Rossini se lo informó a Doug Lev, que se iban a reunir el día tal, no me acuerdo ahora qué día era, el día tal que se iban a reunir con Wanda Vásquez. Y hay todo, vuelvo y repito, todo un intercambio de mensajes de texto y correos electrónicos que, por lo menos, a mí me generan serias dudas de cuán sólido es el caso de las autoridades federales contra los tres acusados. Porque cómo tú vas a decir que tuviste una reunión con Wanda Vásquez en la cual se conspiró para, te doy una ayuda en tu campaña a cambio de que despida al que dirigía la oficina del comisionado de instituciones financieras cuando tú le informaste al jefe del FBI que te ibas a reunir con Wanda Vásquez. Así que, esto no tiene que ver con la parte del escándalo político, tiene que ver con, vuelvo y repito, yo no soy defensor de ninguno de estos acusados, pero como abogado, que tampoco he sido abogado criminalista, leí esa moción y a mí me generó muchísimas dudas cuán sólido es el caso de las autoridades federales. Obviamente, esto es una moción de desestimación, le tocará al tribunal tomar sus determinaciones. En su momento ya están pidiendo, me parece que también es una vista oral o una vista evidenciaria como parte de su petición de la, ¿cómo se dice? Piden una vista evidenciaria para que el tribunal considere su moción. ¿Qué va a pasar con esto? Creo que es muy probable que nada de eso suceda en los próximos 39 días, que son las elecciones, pero ahí está. Ok. Además de dar a conocer que Mark Rossini, por instrucciones del banquero venezolano, estaba colaborando y en comunicación con los federales, además de eso, aquí viene lo explosivo, que es que da a conocer que en el verano del 2019, esto comienza antes que Wanda Vásquez asuma la gobernación. En ese periodo, aquí hay que tener esto bien claro porque esto tiene mucho que ver con cómo opera el alto liderato del PNP. Ustedes recordarán, cuando explota el chat, el que era secretario de Estado de Ricky Rosselló, renuncia. Y por ende, se crea una vacante en el puesto de secretario de Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que en una gran deficiencia democrática, como quién iba a ser secretario de Estado, lo decidía Ricky Rosselló, gobernador, con la confirmación de Cámara y Senado, estaba en las manos de Ricky Rosselló, sujeto a la confirmación de Cámara y Senado, él desde dedo escoger a su sucesor. Porque en Puerto Rico no existe el cargo de vicegobernador, ni hay una disposición para que si hay una renuncia o muerte de un gobernador, se haga una elección en 90 días para escoger el sucesor. Así que, una vez se va a ser evidente que Ricky Rosselló va a renunciar, comienza una lucha interna dentro del PNP, a espaldas de nosotros, del pueblo de Puerto Rico, aunque hay actos públicos que los vamos a ver ahorita, y vamos a escucharlos ahorita, para quién se quedaba con la gobernación. Obviamente, por disposición constitucional, si no había secretario de Estado, si no había secretario de Estado, le tocaba a Wanda Vásquez, que era la secretaria de Justicia. El gobernador, recordará, nombró a Pedro Pierluisi, y en ese proceso donde Tomás Rivera Char le abre fuego a Pedro Pierluisi y se empieza a evidenciar que Tomás no va a confirmar a Pedro Pierluisi, se hace, y esto está en los documentos que reciben los acusados. Vuelvo y repito, esto no es rumor, esto no es un chisme, esto es lo que los federales le entregaron a los acusados como parte de la obligación de compartir la información que tienen las autoridades federales. En julio del 2019, recordarán que Ricky Rosselló anunció su renuncia el 24 de julio, pero era efectivo, si mi memoria no me falla, el 31 de julio. En ese periodo, en ese periodo en que todo tendría a indicar que Pedro Pierluisi no iba a ser confirmado, se indica que una persona allegada o hablando a nombre de Tomás Rivera Char, le hizo una llamada al esposo de Wanda Vásquez, básicamente diciéndole si Wanda Vásquez asume la gobernación y nombra a Tomás Rivera como secretario de Estado y luego ella renuncia para que Tomi se quedara como gobernador, a ti, al esposo de Wanda Vásquez, te vamos a nombrar, Tomi te va a nombrar como juez del apelativo y a Wanda le daremos un puesto para que esté bien y esté tranquila. Luego de eso, luego de eso, ya cuando ella, aparentemente, según yo entiendo, el 3 de agosto, cuando ella ya es gobernadora, que se da toda una presión para que ella renuncie, recibe una segunda llamada repitiéndole la oferta de que nombrara a Tomi, secretario de Estado, ella renunciara, Tomi se quedaba de gobernador de dedo y le daban el nombramiento al esposo de Wanda Vásquez y a Wanda la protegían de alguna forma. Y aquí es que está lo de verdaderamente explosivo. El 3 de agosto, Wanda Vásquez le reporta esto al FBI porque ella lo interpretó como un intento de soborno. Ahorita hablaremos si esto era soborno o no era soborno. Pero Wanda Vásquez va donde las autoridades federales y según la moción de hoy, de esto adviene a conocimiento Doug Leff, el jefe del FBI, el que ya estaba colaborando o por lo menos en comunicación con Mark Rossini. Y los federales y los federales deciden pedirle a Wanda Vásquez que se alambrara y que grabara sus conversaciones aparentemente con Tomás Rivera Chat, con Jennifer González y no nos extrañaría que haya otras grabaciones. Se relata que hubo una reunión de Wanda Vásquez con Jennifer González, no estoy claro si es una reunión en persona o es por teléfono, donde Wanda le dice yo no voy a renunciar y Jennifer le dice pero has hablado con Tommy. De eso dice la moción, el FBI pensó que había una conspiración entre Jennifer González y Tomás Rivera Chat para sobornar a Wanda Vásquez. La moción dice que en fecha posterior, en fecha posterior, todo se terminó, no continuó la investigación porque Wanda Vásquez dice que no contestaba las llamadas o no colaboraba con las autoridades federales. Sobre eso, mi interpretación puramente legal. Wanda Vásquez, si mi memoria no me falla, como a los cuatro o cinco días de haber jurado, hizo una conferencia, hizo un mensaje especial que se transmitió en todo Puerto Rico en el que dijo yo no voy a renunciar, yo me voy a quedar como gobernadora y voy a estar aquí el año y medio que me toca. En aquel momento dijo que iba a correr, pero simplemente, así que, si ya en ese momento Wanda Vásquez había dicho claramente que no iba a renunciar, pues ya no había nada que pudieran hacer Tommy y Jennifer para entre comillas sobornarla. o sea, la posibilidad de que ella renunciara, la posibilidad de que ella nombrara a Tommy y o a Jennifer como secretario de Estado para luego renunciar, estaba muerta. así que desde esa perspectiva lo único que tenemos son estos primeros intentos. ¿Qué es lo que tenemos los hechos constatados? Número uno, que pusieron a grabar a Wanda Vásquez, que primero era secretaria de Justicia y días después ya era gobernadora y que la pusieron a grabar aparentemente conversaciones ya sea con Tomás Rivera Chat, que era presidente del Senado, con Jennifer González, que era comisionada residente o con los portavoces o mensajeros de ellos. Señores, esto es algo insólito para que el FBI le dijera a una gobernadora usted está dispuesta a grabarse y le dijera y graba conversaciones con el presidente del Senado y con la comisionada residente. Eso es un asunto serio. No hay duda que en el FBI pensaban que podía haber un esquema de soborno y una conspiración entre Jennifer y Tomás. Y aquí yo sé mucha gente y los haters me van a decir lo que sea. ¿Qué hace Aníbal hablando de esto? Si Aníbal fue acusado. Pues le voy a decir lo siguiente. Aparte de que sí, fui acusado y la inmensa mayoría del país sabe que era una investigación y acusación motivada políticamente y que sin presentar ni nada de evidencia, 12 a 0, el jurado me dio la razón. Yo quiero que sepan algo. A mí nunca me grabaron ni mandaron a nadie a grabar. ¿Por qué no me grabaron? Porque sabían que era una pérdida de tiempo. Porque sabían que si me mandaban a alguien a grabar para proponerme algo ilegal, me les iba a reír en la cara y les iban a mandar para buen sitio. Para que estén claros. No hay ni un mensaje de texto de este servidor, ni un email, ni nada de eso. Aquí el FBI le ha pedido a la gobernadora en aquel momento que grabara al presidente del Senado y a la comisionada residente y a sus mandadores o mensajeros. Ahora, esto que nos describe esta moción está validado por los hechos en aquel momento. Señores, en aquel momento todo el mundo sabía que Tommy quería ser gobernador. Pero que si no lograba ser gobernador, su fallback position era que fuera Jennifer. Y le voy a decir lo que yo estoy seguro que estaba en la mente de Tommy. Acuérdense que en el verano del 2019 todo el mundo en el PNP pensaba que iban a perder las elecciones. Tristemente, eso es otro tema. El Partido Popular no supo qué hacer y no ganó las elecciones del 2020. Pero en aquel momento todo el mundo en el PNP pensaba que eso era sálvese quien pueda. Y yo creo, primero Tommy toda la vida ha querido ser gobernador. Lo que pasa que Tommy, yo lo dije aquí cuando estaba hace años en este programa, Tommy es un secundón. Siempre quiso ser gobernador, nunca va a llegar a ser gobernador es un secundón bien poderoso. No voy a quitarle que Tommy Tomás Rivera es una persona súper poderosa que manipuló a Luis Fortunio, que manipuló a Ricardo Rosselló, que manipuló a Pedro Piel Luis y que se cuide Jennifer. Pero si Tommy no puede ser gobernador, ¿cuál es su segundo puesto que él quiere ser? Juez del Tribunal Supremo y eventualmente ser juez presidente del Tribunal Supremo. Así que a mí no me extraña que la negociación entre Tommy y Jennifer era, bueno, si yo no soy gobernador, tú eres gobernadora, eres gobernadora porque yo te voy a dar los votos en el Senado y tú me nombras al Tribunal Supremo y como los que están allí en el Senado son mis panas, me van a confirmar. Vamos a reproducir un pequeño corte de, el Internet es algo extraordinario, un pequeño corte en esos días cuando Wanda haga, cuando Tommy gana en el Tribunal Supremo porque hay que reconocerlo, Tommy va al Tribunal Supremo para que saquen a Pedro Pierluisi y le dan la razón con la cual todos estuvimos de acuerdo. 9 a 0 en el Tribunal Supremo. Pero entonces es evidente que quien va a jurar es Wanda Vásquez y está la presión para que Wanda Vásquez renuncie, o sea, haga lo que hemos dicho, lo que dice la moción, nombre a Jennifer, tú renuncias, Jennifer es gobernadora y según la moción te vamos a premiar a tu esposo. si eso es soborno o no es soborno desde el punto de vista estrictamente legal, yo no voy a opinar. Ahora, vean lo que están viéndome en video y si no, escuchen lo que dijo en una conferencia de prensa que a mí siempre se me quedó grabada, allí en la rotonda del Capitolio, frente a la constitución del ELA, Tomás Rivera Chat con Jennifer González y todos los legisladores, Cámara y Senado del PNP, menos, y lo tengo que decir, la entonces senadora Zoela Boy, donde Tommy dijo que sí, que lo que había que hacer era nombrar a Jennifer González secretaria de Estado para que fueran gobernadoras. Vamos a escuchar y ver el video. Mira, esta constitución que alguna gente malinterpretaba y que fuimos a los tribunales a reivindicarla, establece claramente que hay un cuerpo en la rama legislativa que tiene la facultad de dar el consejo, es el Senado de Puerto Rico y en esa función de dar el consejo de conformidad con la constitución de Puerto Rico, es que hicimos las expresiones que hicimos y quiero decir tema, no quiero usar la palabra unanimidad pero prácticamente prácticamente por unanimidad con quizás uno que otro compañero que tiene una opinión distinta, pero yo te diría que sobre el 95%, o sea, el 98%, bueno, el 99% entiende que debe ser designada la compañera comisionada residente como secretario de Estado para que ocupe la gobernación. Ahí está, o sea, lo que dice esta moción de que alegadamente Wanda Vásquez estaba grabando a Tommy y a Jennifer González era de conocimiento público, lo que no sabíamos es que Wanda Vásquez sintió que la estaban sobornando y que los federales entendieron que esa no era una alegación frívola y que ameritaba una investigación como dije anteriormente pocos días después de esa conferencia de prensa Wanda Vásquez me acuerdo que creo que fue hasta un mensaje por la noche como con mensaje especial lo hizo desde allí desde la fortaleza y dijo yo no me voy a quitar y si dijo que no me voy a quitar pues ya no había nada que sobornarla así que cuando ahora yo escucho a Tommy que dijo hoy y si puedes poner ahí la no perdón Tommy dijo hoy ah me alegro que hayan investigado y que la investigación provoque nada pasó no 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 la investigación terminó porque Wanda dijo que no te iba a hacer caso Tommy ni a ti ni a Jennifer por ende ya no había forma de sobornarla no había quid pro quo porque ella se negó al quid pro quo pero de que los federales entendieron que había la posibilidad de un acto ilegal claro que lo entendieron que el acto ilegal probablemente no no ocurrió probablemente no ocurrió porque porque Wanda Vázquez se plantó y dijo yo llegué a la fortaleza y no me voy de aquí hoy el propio gobernador Pedro Pierluisi protagonista de esos días y quien recibió una andanada de insultos de Tomás Rivera y ahora yo me pregunto con esta información de verdad Tommy no quería que que Pierluisi fuera gobernador porque él pensaba que Pierluisi tenía sus lealtades que duraban poco y que Pierluisi era el abogado de la junta o simplemente sabía que Pierluisi se iba a quedar en la fortaleza y él lo que quería era poner a alguien que él pudiera manipular para que ese alguien renunciara y dejarlo a él mismo o a Jennifer como gobernador ahora país pregúntense de verdad Tommy estaba en contra de Pedro Pierluisi porque poquitas semanas meses después lo estaba respaldando después que dijo todo aquello o simplemente Tommy colgó a Pedro Pierluisi para abrirse las posibilidades de él ser gobernador o Jennifer ser gobernador y que lo nombrara él al Tribunal Supremo y by the way si Jennifer llega a la fortaleza apúntenlo y Tommy llegara a volver a ser presidente del Senado si iba a ser presidente del Senado pero en el segundo o tercer año va a renunciar y Jennifer lo va a nombrar juez del Tribunal Supremo apúntenlo ahí eso es lo que significa Jennifer González y Tomás Rivera Chá para Puerto Rico ya el gobernador Pedro Pierluisi ya Tommy dijo ah me alegro y que hagan pública las grabaciones y bla 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 y bla 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 y me investigaron y no pasó nada no la investigación quedó truncha porque Wanda dijo que no se iba si Wanda hubiera dicho oye pues déjenme pensarlo sabe Dios lo que hubieran dicho esas grabaciones pero a la medida que ya públicamente dijo me voy ya el gobernador Pedro Pierluisi lo puede ponchar ahí hizo unas expresiones básicamente diciendo no tengo comentarios sobre ello yo me imagino que Pierluisi se tiene que estar riendo dice Pierluisi sobre presunta conspiración de Rivera Chá y González insistió en que tengo que ser bien cuidadoso en mis expresiones y recalcó que no se han presentado acusaciones por lo que se alega y eso estamos claros ahora salvo que haya dicho algo pero antes de yo entrar aquí busqué por todos los medios por Twitter por todos lados adivinen que no ha dicho nada Jennifer González ah bueno porque debe estar montada en el avión hello los vuelos de Washington a Puerto Rico duran cuatro horas y esta noticia rompió a las cinco de la mañana cuando fue publicada por Noticel la semana que viene empiezan los debates el miércoles que viene es el primer debate cuáles son las consecuencias políticas de esto de eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa compra caribí tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar con caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Giovanna Heike también platos vasos así como equipo de limpieza hogareña caribí distribuido por manos de aquí calidad experiencia y el mejor precio pide los productos en tu supermercado más cercano simplifica tu vida con caribí distribuye Nord Caribe Import celebrando su 50 aniversario gramas lindas gramas plantas palmas y todo para tu jardín en dorado 796 1386 796 1386 gramas lindas excelente calidad y servicio insuperable 796 1386 bocados divino el lugar perfecto para almuerzo o cena menú internacional especializados en los mejores guisos cabrito al vino rabo encendido y el mejor oso buco que puedes encontrar mariscos frescos del país langosta de nuestras costas amplia carta de vinos y jugos naturales con la mejor localización seguridad tiempo estacionamiento gratis bocados divino en el edificio del colegio de abogados en miramar para reservaciones llamar al 187 238 1530 y de regreso a sobre la mesa son las 5 y 27 de la tarde de hoy viernes 27 de septiembre buen día para darse la vuelta por bocado divino allí en la sede del colegio de abogados allí estará su chef y su dueño víctor lebrón la realidad es que se come muy bien allí oiga acabo de escuchar a julio hablando de doble dating me asusté de momento pero no es una serie que promete julio y mili conversando y compartiendo con las parejas de los cuatro candidatos y candidatas a la gobernación empieza el primero de octubre así que lo búsquenlo en youtube esa producción de aquí de radio isla 1320 bueno cuáles son los efectos políticos creo yo de esta explosiva moción que fue dada a conocer por Oscar Serrano repito esto no es un rumor es una moción todo lo que está ahí tiene que haber ocurrido lo que hay es pues cuáles son las consecuencias políticas después le voy a dar mi análisis rapidito para pasar a otros temas número uno esto trae y pone nuevamente sobre la mesa el verano del 2019 y si alguien cree que recordarle al país el verano del 2019 es algo bueno para el PNP pues yo no sé en qué país vive pero todo esto revive el verano del 2019 el chat todo lo que pasó Pierre Luisi la guerra entre Pierre Luisi y Tomás Rivera chat todo eso lo revive esta moción de hoy en segundo lugar y creo que esto es lo más peligroso para el PNP trae nuevamente sobre la mesa el tema de la corrupción si algo a principio de año todos pensábamos que la corrupción iba a ser el tema principal en esta campaña luego vino el desastre de Luma o sea agudizó el desastre de Luma y entonces la estrategia del PNP ha sido no hablar de esos temas no hablar de corrupción Jennifer ha tratado de recuperarse de sus crasos errores inconsistencia sobre Luma y cuando dijo que era irresponsable cancelar el contrato y cada vez la prensa se lo recuerda porque lo dijo pero esta nueva moción pone sobre la mesa el tema de corrupción pero lo pone sobre la mesa a los niveles más altos ya no a nivel del alcalde de Cataño ya no a nivel de Julia Keles lo pone y yo no estoy diciendo que lo dije ahorita ahí no hay conclusión de que hubo el soborno como dije si Wanda Vázquez dijo que se quedaba en la fortaleza y que no iba a renunciar pues no había nada que negociar pero el que me diga a mí que esto no pone en la cabeza de miles de electores que era lo que estaban tratando de hacer Jennifer González y Tomás Rivera Chad con Wanda Vázquez en aquel momento del verano del 2019 pues entonces por lo menos yo le puedo decir a ustedes obviamente los PNP corazón del rollo eso no lo va a cambiar nadie pero todo el mundo que hoy está indeciso que está todavía pensando qué hacer señores esto le trae el tema de la corrupción atado a Jennifer González y a Tomás Rivera Chad podrá ser injusto podrá ser especulativo todo lo que usted quiera pero lo trae estoy hablando de las consecuencias políticas además esto opaca echa el zafacón todo el mensaje de Jennifer González especialmente de que ella es cambio de que ella representa algo diferente a los ocho años del gobierno del PNP que el país detesta porque si usted hace una encuesta de si la gente está contenta con su gobierno durante los últimos ocho años yo no tengo la más mínima duda que el 80% va a decir que no y por último esto echa el zafacón toda la campaña del comunismo porque cuál es el argumento ahora no somos corruptos somos chanchulleros ah pero como no somos comunistas tienes que votar por nosotros al poner nuevamente en la mente del elector puertorriqueño más allá de Luma más allá del sistema de salud colapsado de la politiquería en educación al poner nuevamente en la mente del puertorriqueño la corrupción se le hace bien difícil a Jennifer y al PNP seguir con el embeleco este del comunismo así que ¿qué efecto va a tener esto de aquí en los próximos 39 días? difícil de predecir pero para mí esto es un jamaquión a la campaña de Jennifer González un jamaquión a la campaña del PNP ¿ustedes creen que los puertorriqueños van a recibir ese mensaje de voto íntegro tres cruces debajo de la palma con los brazos abiertos cuando les recuerdan el verano del 2019 y se enteran que Wanda porque esto es una guerra dentro del PNP se enteran que Wanda Vásquez fue a los federales a decirle que ella se sentía que Tomás Rivera Chat y Jennifer González la estaban perdón sobornando o sea pedir el voto íntegro de Jennifer González pedir que la gente vote por Tomás Rivera Chat que va a ser la oposición política con esto pues estará por decir creo que como habíamos dicho los debates que comienzan el próximo miércoles es el primer debate van el primer debate en Vapa Televisión va a me parece que los debates van a jugar un rol crucial de aquí al 5 de noviembre bueno en otro tema íntimamente relacionado con la elección el lunes aquí el lunes yo les decía que analizaba el número de inscritos recuerden que la fecha para inscribir había cerrado el sábado pasado 21 de septiembre en aquel momento les dije que había un crecimiento de los últimos 21 días según los datos que nos habían dado un crecimiento como de 23 24 25% si lo comparabas con el 31 de agosto o sea un crecimiento interesante no era una cosa exageradamente alta y que todos especulábamos si había tenido efecto el llamado de Bad Bunny y otros artistas y el PNP se jactó burlándose porque lo triste de esto es que el PNP celebraba que los jóvenes no se hubieran inscrito pero en aquel momento el lunes si quieren búsquenlo les dije que había miles de transacciones que no habían sido todavía tramitadas por la Comisión Estatal de Elecciones y que yo me temía que miles de esas transacciones eran inscripciones bueno pues hoy si puedes ponchar ahí el titular del periódico El Nuevo Día Edición Digital hoy nos informan que hasta anoche ya van por 91,443 nuevos inscritos y reactivados el número el número de reactivados que son los que no votaron en el 2016 y en el 2020 superó el número de reactivados del 2020 83,945 al primero al 31 de agosto se habían inscrito 57,000 ahora andamos por 91,000 señores eso es un crecimiento de 60% en 21 días no tiene comparable con el 2020 y me atrevo a decir que no tiene comparable con el 2016 ah que todavía estamos por debajo del número que se inscribieron en el 2020 sí pues por todos los problemas que ha habido con la Comisión Estatal de Elecciones que no fueron a las escuelas que el RS digital no funcionaba todo eso pero que en 21 días se inscribieron cerca de 40,000 jóvenes bueno mayormente jóvenes hay personas que se inscribieron que nunca habían votado o lo que fuera y que eso es un aumento de 60% en 21 días si alguien quiere negar que ese es el efecto de Bad Bunny bueno pues sigan sigan negándolo además que el nivel de personas reactivadas que son las personas que no votaron en el 2016 y no votaron en el 2020 supere los números no solamente lo que nos habían dicho hace una semana ah y todavía no han terminado 91,000 nuevos inscritos 83,000 reactivados pero todavía la comisión no ha acabado de evaluar las transacciones que tenían ya sea transacciones en personas en la JIP o transacciones a través de la plataforma digital así que estos números van a subir pero que 81,000 83,000 que no votaron en el 2016 y 2020 que es un número más alto que el que se dio en el 2020 señores obviamente ni ustedes ni yo ni nadie sabe cómo esta gente va a votar pero alguien piensa que alguien o sea cuál es la probabilidad porcentualmente hablando de que alguien que no votó en el 2016 y luego no votó en el 2020 ahora pasó el trabajo de reactivarse para votar por el gobierno presente para votar por el PNP no sé primero tengo que felicitar a todos los que de una forma u otra a los artistas a todo el mundo que llevó a cabo este esfuerzo porque si no probablemente no se hubiera inscrito casi nadie si hay 91,000 yo no sé cuántos faltan todavía por evaluarse cuántas transacciones pero sabe Dios si se acerca a los 95,000 inscritos nuevos inscritos en este ciclo electoral y ya les dije 78,085 se reactivaron en el 2020 ya va por 83,945 reactivados para este ciclo electoral creo que para la democracia puertorriqueña esas son buenas noticias lo he dicho antes y lo repito para mí uno de los mayores riesgos peligros que tiene nuestra democracia es que ha ido aumentando significativamente la abstención electoral y la apatía de nuestros ciudadanos a participar en los procesos electorales eso es peligroso para nuestra democracia si hemos logrado crearle cierto entusiasmo a nuestros jóvenes y los que no son tan jóvenes que no querían votar o que no votaron el 16 y no votaron el 2020 a que ahora vayan a votar a mí no me importa por quién van a votar lo que yo quiero es que salgan a votar porque repito es un peligro para la democracia puertorriqueña que cada día más personas se sientan que es una pérdida de tiempo participar de los procesos democráticos de los procesos políticos de los procesos electorales cuando las decisiones que tomen nuestros gobernadores nuestros legisladores nuestros alcaldes nos afectan a todos a todos a todo el mundo es afectado por las decisiones que tomen aquellos que salgan electos y juramenten en enero de el 2025 nos vamos a una pausa cuando regresemos luego de la pausa de Val comento el debate de los candidatos alcaldes de San Juan anoche por Guapa Televisión aquí de regreso a Sobre la Mesa son las 5 y 44 de la tarde de hoy viernes 27 de septiembre sigo en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 4 y 55 de la tarde por Radio Isla 1320 y toda su cadena y todas las diferentes plataformas que nos puedes ver escuchar por internet bueno anoche fue el debate de los candidatos a la alcaldía de San Juan auspiciado por el canal 4 por Guapa Televisión comenzó a las 10 de la noche terminó como a las 11 y cuarto de la noche lo vi a pesar de esas horas tan absurdas primero voy a decir para mi quien fue el gran perdedor el gran perdedor de este debate de ayer de la alcaldía de San Juan de los candidatos fueron los televidentes y los electores de San Juan primero porque ese horario es absurdo lo hizo Guapa Televisión en el 2020 en el debate para comisionados residentes de verdad no me hace ningún sentido no me hizo sentido en el 2020 no me hace ningún sentido decir que quieres orientar a los electores y hagas un debate en vivo porque era en vivo a las 10 de la noche desde esa perspectiva de salida usted lo que está haciendo es que la inmensa mayoría de los electores no lo van a ver y los televidentes porque las 10 de la noche es de los horarios que menos se ve televisión en Puerto Rico y en cualquier lugar del mundo eso es lo primero y lo segundo el formato por eso digo que los grandes perdedores para mi son los televidentes y los electores era un formato donde primero tenías creo que era 30 segundos o 45 segundos para el mensaje de apertura y lo mismo al final después los periodistas te hacían una pregunta tenía un minuto nada más para contestar y entonces había una regla ahí que yo no entendí bien de refutación o que se yo que entonces tenía 20 segundos mire o sea con un minuto para contestar usted no puede profundizar en ninguna idea eso parece esos concursos donde te dicen te dicen una palabra y tienes 5 segundos para decir lo primero que te venga a la mente cuando te dicen esa palabra así que es un formato es un formato que no permite profundizar en las ideas en la discusión de ideas y que no permite el intercambio entre los candidatos no sé si ese va a ser el mismo formato para la candidatura la perdón el debate para la gobernación pero si repiten el mismo formato los de la gobernación van a ser en un horario más razonable voy a chequear aquí porque lo tengo en mi calendario el próximo miércoles 2 de octubre es el debate para la gobernación también en Guapa Televisión y entiendo que empieza a las 8 y media de la noche por lo menos ese elemento está corregido pero si se va a un formato de que usted tiene un minuto nada más para contestar y entonces 20 segundos para refutar honestamente eso no propicia la discusión de ideas dicho eso si tú tienes un debate a las 10 de la noche con ese formato pues muchas veces quien gana el debate no es el que ganó el debate quien gana el debate es el que logra al otro día the morning after darle el spinning perdone que use el inglés pero darle el sesgo que usted le quiera dar al debate y desde esa perspectiva pues la noticia de Oscar Serrano de Noticeli de la moción del señor Ester Rossini y la alegación sobre Jennifer y su vez Tomás Rivera se tragó todo así que muy poca gente vio el debate y muy poca gente hoy ha hablado del debate si se discutió en los programas de la mañana yo no estoy diciendo que no se discutió pero pues desde esa perspectiva no creo que logró tener la penetración que hubiéramos deseado dicho eso como lo vi si los cuatro candidatos había un candidato independiente que es la primera vez que muchos de nosotros lo veíamos los cuatro candidatos quizás con la excepción de la candidata de Proyecto Dignidad pero los cuatro candidatos estuvieron atacando la gestión de Miguel Romero si eso de alguna forma debilita la acera la imagen de Miguel Romero pues está por verse pero si hubo ataques en el caso de Ter Estela desde el primer turno pero todos los candidatos inclusive el candidato independiente Manuel Natal todos en diferentes momentos estuvieron emplazando criticando levantando dudas sobre la gestión de Miguel Romero yo creo que de todas esas la más fuerte es la que tiene que ver con el crimen porque por lo menos las últimas estadísticas que yo vi tengo que admitir la que no la he visto recientemente hay un aumento en la criminalidad en todo Puerto Rico que eso pues es responsabilidad del gobierno central pero me parece que hay un aumento en la criminalidad en San Juan también y ha habido muchos incidentes de violencia en San Juan así que pues no creo que pues repito el que recibió los golpes allí fue Miguel Miguel Romero me parece que para para Ter Estela González la candidata del Partido Popular pues fue una noche positiva porque tuvo la oportunidad de presentársele al electorado de San Juan yo creo que estuvo bien particularmente en los primeros turnos y yo creo que demostró que que puede que puede estar a el nivel que se espera de una candidatura para la alcaldía de San Juan no hubo un knockout de parte de Ter Estela a Miguel Romero y o a Manuel Natal emplazó a Miguel Romero con el tema de Oscar Santa María y la brea que Oscar Santa María le regaló a a Miguel Romero antes de que él fuera alcalde le emplazó varias veces con eso Miguel Romero estratégicamente evadió y nunca contestó la pregunta yo no sé si el electorado recuerda esa vinculación de Oscar Santa María con Miguel Romero pero el problema es que en un formato como que les dije usted no puede profundizar me dijo un minuto nada más en ocasiones Ter Estela no contestó las preguntas de la prensa he escuchado a gente criticando eso yo lo aplaudo porque cuando tú estás en un debate y te dan nada más que un minuto lo siento mucho por los periodistas si tú quieres comunicar cuál es tu programa sobre salud y te hacen una pregunta bien específica o tú le dices al país lo que tú quieres hablar de salud y después pues el periodista te va a decir no contestaste la pregunta y te dan un segundo turno al bate yo creo que nadie en cierta medida la gente está más pendiente a lo que dice el candidato que a la pregunta de los periodistas y lo digo con el mayor respeto a los periodistas creo que Manuel Natal básicamente le dio continuidad a su campaña del 2020 y así básicamente abrió su turno confrontó a Miguel Romero pero repito nuevamente por la dinámica por las reglas esto no es culpa de los candidatos es las reglas que estableció el canal no había una oportunidad de un tomidame de ideas o de señalamientos y que uno conteste y tú le digas que no has contestado el formato no lo permitía Miguel Romero como les dije yo creo que tuvo sus buenos turnos evitó tocar el tema de Oscar Santamaría en unos momentos se trató de defender de los señalamientos que le hacían los otros candidatos o de algunas preguntas un poco difíciles incómodas de los propios periodistas en resumen en resumen el debate no fue lo que allá en el idioma de Shakespeare le dicen un game changer o sea el debate no creo que cambió primero por la falta de audiencia por la hora que tenía y por el formato es más a los que lo vieron y algunos de los que me están escuchando en la tarde de hoy quizás lo vieron yo creo que les es difícil recordar un momento del debate que uno dice wow de cualquier candidato creo que es difícil recordar un momento de esos que uno se lleva y dice bueno me voy a estar recordando por los próximos tres o cuatro días de lo que dijo fulano o lo dijo mengano y de la respuesta de fulano o la respuesta de mengano pero ya están ahí creo que va a haber otro debate para la alcaldía de San Juan no estoy claro en qué canal va a ser el otro debate y pues será otra oportunidad en una contienda que yo la veo muy muy fluida como estoy viendo todas las contiendas de cara al 5 de noviembre y finalmente porque ya me están haciendo señales que me tengo que ir historia de primera plana de el periódico El Vocero aprueba la transmisión de resultados de la comisión estatal de elecciones tras las fallas en las primarias de junio pasado y los ajustes técnicos en las máquinas de escrutinio de votos el ente electoral garantizará garantiza la confiabilidad del sistema no es un simulacro como yo hubiera deseado lo que van a hacer aunque la presidenta alterna dijo que iba a ser un simulacro ahora resulta que no va a ser un simulacro leo los primeros dos párrafos de esta nota de Andrea Cruz en El Vocero a 39 días de las elecciones la CEE pondrá a prueba hoy la transmisión de resultados de las máquinas de escrutinio de votos para garantizar su efectividad luego de que se experimentaran fallas en las primarias aunque la presidenta alterna indicó a inicios de septiembre que hoy viernes se darían un simulacro electoral la funcionaria aclaró ayer que lo que se llevará a cabo en el edificio central en Atos Rey es una demostración de la transmisión de resultados con unas 114 máquinas de escrutinio de votos por una por precinto electoral yo no sé si eso es suficiente los expertos electorales nos dirán pero por lo menos del lobo un pelo por lo menos vemos que algo están haciendo para evitar el problema con la transmisión no estoy hablando de otros problemas evitar el problema con la transmisión de resultados desde los colegios hacia la CEE que se vivió en las primarias de junio de este año son las 5 y 54 de la mañana de las 3 de la mañana es que yo hacía esto por la mañana de la tarde con eso yo me retiro por hoy lo próximo el informe del tiempo con su Hayley López Belén y luego noches consentidos con Carlos José Ortega que tengan todos buen fin de semana ustedes y yo nos escuchamos nos vemos el próximo lunes a las 4 y 55 de la tarde en temporada de huracanes radio